Vamos sumando cada día más, sigamos consumiendo eso y reciclando. Oye, chiquillos, ya cuenten. Estamos comiendo, ¿ah? Sí, estamos aquí, estamos aquí compuchando. Se acabó la dieta hoy día, se acabó la dieta. Especitos, más, de todo. No es de utilería. No, no, yo debo decir que aquí siempre se preocupan de que una tome desayuno. Así es, muy bien. Yo vengo, yo vengo de repente viajando y cosas y Famelita su desayuno, así que me tratan muy bien. Muy bien, Famelita. Muy cariñoso. Oye, a propósito de viaje, yo te quiero decir, Pancho, que dejaste, dejaste y tú y Jorge, y la producción, por supuesto. Una vara muy alta con el último capítulo. No, y primero agradecer a la gente la sintonía porque de verdad fuimos primera sintonía. Es que estuvo muy bueno el programa. Estábamos para adentro, o sea, un puntito, un puntito, un puntito, un puntito y de repente 14 puntos y gritábamos así. Era demasiado impresionante que la gente nos hubiese preferido esa noche y fue un capítulo maravilloso. Bueno, ¿hablamos del capítulo que pasó o hablamos del hoy día? Ustedes me dicen. No, partamos con el que pasó para que lo llevamos un momento. Partimos con el yoga de la risa donde, oye, ¿tú cachaste que el gurú era igual a Ricardo Beruane? Y ese era un yoga de la risa que, tú sabes que lo que hace es como activar de alguna manera esta parte de acá y enviar señales al cerebro para que uno ande más feliz. Entonces, es como que forzáis la risa, pero te termina dando ataque de risa la risa de la gente. Oye, pero quiero decir que, por supuesto, nuestro Francisco Saavedra opacó al gurú de la risa, porque si bien más lo nombró rey de la risa de Chile. Sí, sí me nombró y no, la verdad que, pero mira, y tú sabes que todo el mundo, con una felicidad, habían unas 300 personas ese día haciendo este yoga de la risa. Y yo creo que a varios acá les haría súper bien practicar el yoga de la risa, porque hay tanta cara triste, hay tanta persona media pesadita, que por Dios que les haría bien esto. Yo de verdad lo pasé muy bien y nos cambió el switch del día y grabamos todo el día con una felicidad mayor. Es que partieron además súper temprano, que fue a las 7 de la mañana. Sí, pues esto fue muy tempranito, Jorge me dijo, mi cuota suficiente de risa del año, se ocupó hoy día. No, y uno los ve y le dan ganas de reírse, como que la contagian a través de la pantalla. Sí, sí, fue muy bonito. Oye, pero pasaron por todas las emociones. Pasamos por todas las emociones. Partieron riéndose, a carcajada, y después se fueron a relajar unos masajes espantosos. Es que espérate, es que estos masajes las señoras tenían la mano muy pesada. No, pero es que además la pantorrilla que uno la anda trayendo después de caminar tanto, viene y ¡tá! te enterraba los dedos. ¡Oh! 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 ¡Qué tortura china! ¡Ay, la pantorrilla! ¡Oh! ¡Pero llegan hasta el hueso! ¡Oh! Pero aquí era el dedo pesado de la señora. ¡Oh! ¡Qué trabaja los puntos de dolor! ¡Porza la lora! ¡No! ¡Trabaja los puntos de dolor! ¡Oh! Oye, pero que río la relajación, ¿eh? Era como una tortura china. Absolutamente recomendado, ¿ah? después de un spam nos hacíamos mucho masaje pero y nos caminó una señora por encima era una señora que y cuánto rato quedaron se ha dolorido con eso porque después apenas podían caminar cuando fuimos a comer después a un restaurante que es la ruta de spicy road que es la ruta de picante que un restaurante muy famoso que hay en india quedamos quedamos adoloridos quedamos muy adoloridos pero los que esos son los contrastes de india increíble estar en un hotel lujoso haciéndote este tipo de masajes y después te vas a conocer la realidad de los niños que sufren hambre así que no esto fue una una muy buena me acordé con el capítulo me acordé de la película intensamente te acuerdas de ese monito rojo que era de la ira y tal cual cuando se fue a cortar el pelo cuando se fue a cortar el pelo como eso cortarse el pelo con fuego no es que no sé no pero salió el olor a quemado pelo quemado y ahí primero me dejaron un corte de pelo me parecía a mi mamá era un casco de señora como un copo ahora por qué por qué jorge no se cortó el pelo por qué te tira la pelea a ti porque lo que pasa es que a mí yo cada dos semanas me corto el pelo porque me empieza a molestar cuando se pone pelu aquí la espalda y todo lo demás entonces yo siempre quiero tener el pelo corto y entré en una peluquería y como él maneja mucho mejor el inglés que yo empezó a hablar yo estoy seguro que él se puso de acuerdo con la gente entonces me pasaba en ese encendedor pero tú sabías y eso que había un encendedor de por medio no, no, si de hecho cuando termina esto dice el big fire y yo no pescando qué, como el big fire y ya y no sé qué y después me tiré ese líquido y ahí fue donde quedó la embarrada es súper peligro no, no, no no, no qué peligroso Pancho no, fue heavy sí, fue heavy tú sabes qué, ahí yo lo mandé realmente a la ñoña y lo que me decían después es que y la risa tú le hiciste la peluquería tú le hiciste la peluquería tú le hiciste la peluquería no, no this is big fire este es el fuego this is big fire nice haircut nice y te quedé pasado, pasado pelo pasado tres días tratando de sacarme el olor a pelo chamuscao que es como el olor a pollo quemado a pollo quemado como cuando era así cuando agarraban un pollo lo desplumaban lo mismo pero no, esto fue tremendo y según ellos que lo hacen para activar la queratina la queratina natural del pelo no creo nada a mí me dejaron el pelo horrendo me dejaron con un casco señora yo me quería morir con ese corte pelo no, mira cómo sale si nos sorprendiste con esto en el tercer capítulo ¿qué podemos esperar para el cuarto? hoy día llegamos al final de India empezamos ya con nuestro con nuestra partida a Tailandia y empezamos a despedirnos de India y teníamos que llegar a una de las maravillas del mundo que es el Taj Mahal así que llegamos hasta el... bueno, ahí también bueno, ahí estamos en un restaurante que es un restaurante tremendo ¿esto es del capítulo pasado o no? sí, del pasado bueno, pero sí en este capítulo nos fuimos al Taj Mahal ¿es Taj Mahal se dice o no? yo siempre he dicho Taj Mahal Taj Mahal ahí está ahí está qué lindo una maravilla estar en ese lugar y sí, nos despedimos yo me compré un Ganesh el final del Tatanano cantamos Lucho Jara y una maravilla una maravilla nos dejo todos invitados esta noche hoy después de Tele 13 cuarto capítulo extremo cuarto capítulo una maravilla yo me voy